Aún no imaginaba que conocería a Fidel Castro y que se embarcaría con él en el Granma en una aventura que terminaría con el régimen de Batista. Antes de Sierra Maestra y del sueño de la Revolución Boliviana, el Che Guevara fue en busca de algo más sencillo. Un partido de fútbol entre el Millonarios de Bogotá y el Real Madrid de España. Ahí conoció en persona a Alfredo Di Stefano. El delantero del equipo colombiano se sorprendió por el ímpetu del viajero. Lo alentó a culminar su largo periplo por Latinoamérica y le obsequió dos boletos para el siguiente partido. El niño que nació en Rosario, Argentina en 1928, afectado por asma desde los dos años, combatió sus primeros ataques de asfixia con la gimnasia y la natación. Fue un atleta todo el tiempo. Practicó tanto el rugby, la natación, el ajedrez y el boxeo, como la equitación, el esgrima, el patinaje, el golf y el béisbol. Pero el fútbol lo atrapó como ningún otro deporte. A los seis años recitaba de memoria los nombres de los jugadores de Boca, de River y del equipo de su vida, Rosario Central. Sin terminar sus estudios de medicina, Ernesto recorrió Sudamérica al lado de su amigo Alberto Granado. Ambos comieron, durmieron y viajaron gracias al fútbol. En Chile, los obreros que construían la carretera en la región del Toco los contrataron como futbolistas para un partido de domingo. A cambio, recibieron un modesto salario, comida, hospedaje y transporte hasta Iquique. Luego siguieron su viaje hasta Perú. Era el cumpleaños 24 del Che. Como regalo, sus pacientes del leprosario le organizaron un partido en el que incluso anotó un gol. Era Lima, era Perú, eran cuatro años antes del inicio de la Revolución Cubana. En Leticia, una ciudad al sur de Colombia entre Perú y Brasil, Alberto Granado y el Che fueron contratados para entrenar al equipo de la localidad, el Independiente Sporting. Perdieron el primer partido 2-0, así que decidieron entrar a la cancha. Alberto en la defensa y el Che en la portería. Para sorpresa de todos, el equipo que siempre perdía llegó a la final del campeonato de la localidad, aunque fue derrotado en tanda de penaltis. En el epistolario del Che de 1952, se lee lo que escribió a su madre en referencia a ese partido. Con sus pases milimétricos, Alberto se ganó el apodo de Pedernerita y yo me atajé a un penal que va a quedar para la historia de Leticia. Pocos pensarían que la personalidad del guerrillero, inmortalizada en aquella imagen de Alberto Corda, comenzó a formarse en el fútbol de Llano. Antes de ser el modelo a seguir de las juventudes socialistas latinoamericanas, el Che se apasionó con el deporte más capitalista del mundo.